LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían Se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo Que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida la perderá Y quien la pierda la conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver se juntan los buitres Palabra del Señor ¿Dónde, Señor? Nos encontramos ahora ante una insistente invitación A estar preparados para el encuentro decisivo con el Señor En su discurso sobre los últimos tiempos Jesús se avale de los elementos propios de la historia Y de la literatura de su tiempo Esos días indescriptibles vienen reseñados Por medio del impactante proverbio conclusivo Donde hay un cadáver Ahí se juntan o se juntarán los buitres La venida final del Hijo del Hombre Se traducirá entonces En un revolucionario cambio de manera de pensar Al valorar lo más auténtico y definitivo De nuestra vocación cristiana El que pierde su vida la conservará Solo en la entrega somos felices Únicamente así es como encontramos la alegría Quien quiere conservar su propia vida Cuidarla, tomarla para sí Al final la pierde Quien entrega su vida La gana, la recibe El que ama encuentra el sentido de la vida Solo el amor de Jesucristo Que se perdió a sí mismo Hace posible que nosotros también Nos atrevamos a perdernos Esto es lo que el Señor quiere comunicarnos Nos da la seguridad de que contamos con su amor De Dios hecho hombre De nada sirve todo el saber del mundo El éxito Los bienes Si no aprendemos a vivir así Si no alcanzamos a comprender En dónde reside lo más importante de la vida El verdadero tesoro es vivir en el amor del Señor Y no perder nunca este amor por el pecado Todo lo demás es valioso en la medida En que ayuda a conservar y vivir la gracia De este modo el Evangelio nos dice Dónde está el centro de la vida Ahora dejémonos guiar por él La cruz es el único camino para llegar a Cristo Y para sembrar el Evangelio entre los demás Por eso Demos gracias a Dios Por las cruces que encontremos En nuestro camino de apóstoles Y pidamosle la fuerza Para seguir avanzando con generosidad Donación Y alegría Aunque cueste la entrega Jesús nos está advirtiendo dos cosas Primero La innegable realidad de esa vida futura Los eventos bíblicos citados son De algún modo Prefiguración del tiempo de Cristo A semejanza de cuanto aconteció en ellos Los discípulos estaban de fiesta En presencia del Maestro Pero sabemos bien lo que habría de suceder Cuando el Maestro fuese Elevado en la cruz Lo que sucedió en la primera venida Bien puede suceder en la segunda Aquí entra la segunda indicación de Jesús Es decir La actitud que deben observar los discípulos Cuando llegue esa vida futura En una palabra Vigilancia Cristo lo recordará A sus apóstoles en Getsemaní Vigilen y oren El corazón que no vigila Ha dejado de esperar Y el corazón sin esperanza Ha perdido la fe Por eso es que hemos de vivir Con esta actitud en el alma Cada día No olvidemos que ser cristiano Es sí vivir esta vida en plenitud Pero conscientes de que estamos Preparándonos para la eternidad No creo que nuestros tiempos Sean mejores que los tiempos del diluvio No creo Las calamidades son más o menos las mismas Las víctimas son más o menos las mismas Pensemos, por ejemplo En los más débiles Los niños La cantidad de niños hambrientos De niños sin educación No pueden crecer en paz Sin padres porque fueron masacrados Niños soldados Solo pensemos en esos niños Está la gran calamidad del diluvio Está la gran calamidad De las guerras de hoy Donde la cuenta de la fiesta La pagan los débiles Los pobres Los niños Los que no tienen recursos Para seguir adelante Pensemos que el Señor Está sufriendo en su corazón Y acerquémonos al Señor Y hablemos con Él Digámosle Señor Mira estas cosas Y no entiendo Consolemos al Señor Yo te comprendo Y te acompaño Te acompaño en la oración En la intercesión Por todas estas calamidades Que son fruto del diablo Que quiere destruir la obra de Dios Por eso Donde está el cadáver Se reúnen los buitres Y ahora Este evangelio Nos pone ante un punto importante Parece que Jesús Nos está dando las señales De una escatología final El final de los tiempos Llegará algún día No sabemos cómo No sabemos cuándo Pero como todo lo creado El universo conocido Acabará en algún momento Tal vez en otro Gran Big Bang Que de paso A una nueva creación La analogía del diluvio En tiempos de Noé O de Lot En Sodoma Parecen avisarnos De que una gran catástrofe Puede dar fin A nuestra civilización Y vemos con temor Esos dedos De los poderosos Apoyados Amenazadoramente En el botón nuclear Pero fijándonos En los ejemplos Que nos muestra San Lucas Podremos encontrar Una esperanza cierta Con Noé La civilización corrompida Perece Pero hay un resto Que sobrevive Y da paso A una nueva sociedad Una nueva civilización Una situación similar Se da en Gomorra Es una sociedad Corrompida y malvada La que es condenada Al exterminio Pero queda un resto La familia de Lot Que continúa viviendo Igual pasará Cuando se revele El hijo del hombre A unos se llevarán A otros lo dejarán Dos estarán Dos estarán moliendo Y se llevarán A una Dejando a la otra Parece dar Una esperanza cierta De que la humanidad Como tal Sobrevivirá A la hecatombe Y nos deja Una interesante Sentencia final Donde esté el cadáver Se reunirán Se reunirán Los buitres Puede que tengamos Que pensar En los cadáveres Cuyo hedor Nos hace agruparnos Alrededor Tenemos tendencia Tenemos tendencia A reunirnos Alrededor del poderoso Las riquezas Son también Poderosos Humanes Los placeres Nos ciegan Y atraen Son muchos Los cadáveres Que nos rodean Y que desgraciadamente Nos reúnen Alrededor de ellos Pero solo Los buitres Acuden A la carroña Los seres Buenos Pueden despreciar El aroma Atrayente De lo placentero Y seguir caminando Por los senderos De la paz La justicia La fraternidad Y el amor Y puede que Alguno de estos Seres buenos Vuelva a la vista Atrás Y pierda la vida Como la mujer De Lot Pero la gran mayoría Seguirá adelante Con caídas Casi inevitables Dada la fragilidad Humana Pero sin volver Atrás Porque Dios Está delante Abriendo camino Y siempre inclinando O inclinado A la ayuda Y el perdón Porque no olvidemos Que la belleza Del Creador Es muy superior A la de todo Lo creado La pregunta es Estaremos aterrados Temiendo un Hecatombe futura Y caminaremos Tranquilos Y alegres Porque sabemos Que Dios Nuestro Padre Nos está esperando Mis hermanos Que a todos ustedes El Señor Los bendiga Y les dé la paz Y noticia veritatis Proficere Pax Et bonum Ar雨 Y theyen Ajax